Muy buenas a todos queridos suscriptores, aquí estamos, nueva aventura, What Dogs, un juego verdaderamente increíble, estáis viendo de fondo lo que sería prácticamente la partida de inicio, fijaros en estos gráficos que verdaderamente son alucinantes, alucinantes, aquí lo tenéis, vale, lo que estáis viendo en pantalla, parece como todo pixelado, no, parece como todo, pero luego de repente coge ese color, fijaros en las texturas, son verdaderamente increíbles y esto solo es la pantalla de inicio, básicamente, tenemos un poquito aquí lo que sería el esquema de control, fijaros en la tía esta, está buena, está buena, buena, bien, tenemos aquí lo que sería el esquema de control, parece bastante complicado, no, así de primeras, no, de primeras, pero bueno, todo es empezar y todo es ver qué es lo que sucede, no, por qué no empezamos una nueva partida, analizamos un poquito el juego, vemos un poquito cómo va, qué tal reacciona, pues a los controles, qué tal el sonido, qué tal la imagen, aunque por lo que he podido ver, por lo que he podido ver de este juego, la verdad es que merece, merece la pena verdaderamente tenerlo vale, parece que ya empezamos, tenemos aquí la cinemática del principio, no sé, el agua bastante bien, las luces de la ciudad, esto parece que estamos en una cámara de vigilancia, un hotel bueno, está bastante bien conseguido, la tía está bastante buena, y aquí tenemos a nuestro protagonista vale, estamos entrando, estamos hackeando el vestíbulo de lo que sería el hotel y estamos, por lo visto, estamos aquí ya controlando, hackeando lo que son todos los aparatos electrónicos, desde cámaras, cajeros, todo ese sería nuestro enlace, el que está dentro de lo que sería esa furgoneta estamos viendo todo lo que es la introducción del juego porque también quiero ver cómo empieza, y que vosotros también veáis cómo empieza lo que es esta aventura lo que se ve pixelado, no penséis que es error de la capturadora ni nada lo que se ve pixelado es que el juego es así, se va como pixelando y luego de repente toma toma pues la imagen real, la imagen buena, por decirlo así pero es como si se fuera pixelando, como si estuvieran constantemente en constante hackeo ahí fallando, dando errores, pero está bastante bien, bastante interesante y aquí lo tenemos, lo que sería ya el título, ya Warp Dogs, ahí en medio de la pantalla los controles a medida que juegas no parecen tan complicados como al principio cuando hemos visto el principio de todos los controles vamos a analizar el teléfono de Maurice, vale cuadrado para hackear podemos hackear el triángulo, no sé muy bien para qué funciona sacamos la pistola con el L2 no sé, está bastante bien aquí podemos elegir con el L1 pues lo que serían nuestras armas, etc, etc que por cierto no tenemos ni un solo arma, eso también hay que decirlo nos cubrimos, máquina de refrescos la podemos hackear la máquina de refrescos dando al triángulo y empiezan a salir refrescos está bastante bien, pero bueno si os apetece comer un refresquillo pues ya sabéis vamos a ver que más cositas podemos hacer medicamentos, triángulo perfecto, hemos cogido medicamentos, lo que nos va a venir muy bien, estoy seguro componente químico las cosas, todos los ítems que podemos encontrar se cogen mediante el triángulo y luego pues podemos hackear, etc, etc, vale clave del sistema, deberíamos hackearla, ¿no? vale lo que no entiendo es mucho por qué se... bueno, lo que tenemos que salir es al vestíbulo ya hemos recogido todas las cositas que hay por aquí ¿qué me parece el juego de momento? pues de momento bastante bien para lo que hemos jugado acabamos de empezar tendríamos que meternos un poquito más en lo que sería la chicha del juego este juego puede dar mucho de que hablar no sabemos si todavía merece merece todo el boom este que se ha formado en relación con este juego mi primera impresión es una impresión bastante buena bastante buena tanto por su forma de manejar el personaje parece que los controles a pesar de lo que parecía en un principio luego son bastante fáciles de usar pues venga, vamos a empezar vamos a empezar el primer punto de acción ¿no? de lo que sería el juego esto, todo esto ha sido como una pequeña introducción eh, tener un primer contacto con lo que serían los controles del juego pulsa X para cubrirte perfecto vale, tenemos aquí una esquina vale, tenemos no puedo hackear ni puedo hacer nada ala, que bueno vale, perfecto vamos por aquí corriendo hemos pasado de los primeros policías sin que nos vieran objetivo cumplido de momento trepar círculo para trepar vale la verdad es que los controles me recuerdan bastante al GTA tampoco es que sea activar analizador 5.000 hackear cámara vale, vamos a hackear error reconocimiento facial fallido sigue la línea de flujo de datos hasta su origen vale L2 y R2 el zoom vamos 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 cámara por cámara eh, ojo eh siguiendo la línea de flujo no queremos ninguna sorpresa vale tenemos otra cámara de seguridad aquí vamos como moviéndonos por las cámaras de seguridad de lo que sería el estadio está bastante bastante bien bastante interesante tenemos ahí otra cámara seguimos vamos siguiendo la línea de flujo que sería esta línea que aparece por aquí vale vamos a por la siguiente cámara nos vamos moviendo de cámara en cámara eh ojo eh hackear aquí lo tenemos abre la puerta llegar a la planta superior perfecto hemos abierto la puerta ¿sabes? hemos abierto la puerta yendo hackeando metiéndonos entre la red de cámaras hasta conseguir abrir una puerta me parece esto me parece bastante bastante interesante pulsa triángulo cerca de un componente de creación para cogerlo componentes electrónicos mantén pulsado L1 para abrir el selector de armas perfecto pulsa R para seleccionar pulsa triángulo para crear el objeto seleccionado suéltale L1 para cerrar el selector de armas perfecto es un cebo lanza el cebo a la zona designada mantén pulsado R1 para preparar el lanzamiento perfecto suelta para lanzar si hemos creado un sonido vale vale tenemos que llegar vale perfecto estamos en lo que sería ya podemos analizar a las personas podemos saber quienes son las personas vale vamos a ir por detrás lógicamente no nos están viendo así que puedo hackear esto estaría bien un banco bueno vamos a ir dejando aquí la primera parte porque llevamos bastante tiempo mi primera impresión de este juego de momento me gusta bastante por lo menos lo que sería el modo campaña el modo historia ahora tendríamos que ver online seguiré subiendo vídeos a lo largo del día de hoy pues enseñando un poquito más el este si queréis like play si queréis que siga la historia del juego y la suba en vídeo solo tenéis que ponérmelo en los comentarios ha sido un placer espero que disfrutéis los que ya tengáis este juego lo que no animo a que si podéis si podéis comprarlo de momento tiene muy buena pinta y la verdad es que me ha gustado bastante si es así pues no dudéis en darle like si también a vosotros os gusta suscribiros si no lo estáis y nos vemos en la siguiente parte un saludo hasta la próxima chavales adiós